Hola, ¿qué tal gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo y hoy vamos a rescatar un episodio atemporal de Receta del Éxito de nuestro archivo, por lo que es posible que las ofertas o regalos ya no estén activos. Dicho esto, pongámonos cómodos para escuchar esta interesante conversación. Muy contento porque estoy con María Carolina de Vera desde Miami, Florida. María Carolina, ¿lista para la parrilla? Claro que sí, lista. Qué bueno. María Carolina de Vera es fundadora de MC de Vera, un lugar donde se crea encuentros exclusivos con invitados excepcionales, trabajando desde la idea del evento hasta la producción y terminación del mismo, enfocados en brindar una experiencia única e irrepetible, aspirando siempre a la excelencia y superando siempre cualquier expectativa. María Carolina, bienvenida a Receta del Éxito. Me encanta que estés acá. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y sobre todo comparte con nosotros algo diferente que la mayoría de la gente no sabe de ti. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por la invitación. Bueno, ya me describieron bastante bien. Yo soy mamá de tres hijos y por mucho tiempo me dediqué a ellos y desde hace tres años para acá empecé a tratar de encontrarme nuevamente como mujer, como mi nombre, que es María Carolina. De hecho, si quieres saber algo que no sabe casi nadie es que casi todo el mundo me cambió el nombre a Mari, empezando por mi esposo. Y yo decidí hace tres años que no, que María Carolina volvía. Y esa es la razón por la cual mi compañía se llama MC de Vera, mi sigla, María Carolina de Vera. Todo esto empezó porque yo quería compartir todo eso que yo aprendí durante este tiempo, todo eso que me sirvió a mí, todo lo que crecí, porque fui a retiros, bootcamps, leí libros hasta más no poder. Y tenía a mi alrededor mucha gente muy parecida a mí, que quizás no se atrevía a hacer todos esos viajes y todas esas búsquedas que yo hice. Y dije, ¿por qué no traerle toda esa información y todo ese contenido extraordinario a todas estas personas de una manera muy, muy excepcional? Y ahí fue donde comencé y decidí abrir este espacio para, empezando por mujeres, pero ya terminó siendo mujeres y hombres. ¡Qué bien! Ahora, María Carolina, tú eres paisana, eres venezolana, eres caraqueña, nacimos en el mismo sitio, pero todos tenemos un plato favorito cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Que preparaban en casa. ¿Cuál era ese plato tuyo que te encantaba? ¿Cuál? Pasticho, lasaña. Ese es mi punto, David. El pasticho divino, divino, divino. Para los que no saben, el pasticho, porque le decimos pasticho en Venezuela, no sé en qué otros países también le dicen pasticho. Normalmente es lasaña, pero es la versión venezolana de la lasaña con algunas cosas y algunos toques extra particulares que lo hace que sea pasticho, ¿verdad? Pero bien sabroso. Ahora sí, María Carolina, vamos a entrar en tu zona de éxito, tu área de genio, en tu haber. Tú podrías escoger de todo lo que manejas de tu conocimiento, ¿cuál sería tu mayor fortaleza como emprendedora? ¿Qué es lo tuyo? Mira, soy perseverante, soy exigente y muy, muy cercana y amigable. Yo creo que eso me ha ayudado y busco, como muy bien dijiste, busco tratar de hacer lo mejor con lo que se tiene. Bueno, fíjate, tú sabes que esto de la perseverancia, pues todos tenemos como un punto límite de la perseverancia. Hay mucha gente que dice, bueno, le faltaba justamente una cuadra para llegar al destino y se rindió justamente una cuadra antes de llegar. No sabía que estaba tan cerca. Si tuvieses que compartir un tip específico de cómo ser perseverante, de cómo estar ahí, lo que llaman la resiliencia y todo esto. ¿Cuál sería algo que pueda aplicar gente de éxito hoy de María Carolina de Vera? Para mí es súper importante levantarme temprano, organizar mi vida y tener todo limpio y organizado. Mi escritorio tiene que estar con las cosas que tienen que estar y yo tengo, esa es la manera para mí de enfocarme. Obviamente, antes de ser perseverante, tienes que creer en ti. Si no crees en lo que eres, en tu talento, en tu producto, no te vas a parar, ni vas a accionar, ni vas a salir a tratar de demostrarle al mundo qué es lo que tú haces. Porque todos somos únicos y todos tenemos un talento. La cosa está que no todo el mundo toma acción y decide mostrárselo a los demás. Entonces, yo creo que es creer en ti y organizarte, porque así diga mucha gente que quizás no, no hay que ser tan organizado. No, yo creo que no importa cómo lleves tu agenda, la tienes que tener en cierta forma. A mí me sirve mucho levantarme temprano, hacer ejercicio y comenzar el día. Tú sabes que muchas veces la gente se disculpa por ser muy ordenada, ¿no? Ahí a mí me ha pasado, me dicen, lo que pasa es que yo soy, no es la palabra, yo soy un fanático de la limpieza, exacto, un perfeccionista o fanático de la limpieza. Y me gusta que esté todo ordenado. Yo digo, mira, yo prefiero criticar o quejarme de alguien por desordenado y no porque sea demasiado ordenado. Para mí eso es buenísimo. Yo creo que me da estructura en la mente, en los negocios. Y yo creo que mi gente de éxito, poner las cosas en orden ayuda definitivamente muchísimo, no solamente energéticamente, sino desde perspectivas para todo lo que vayas a hacer. Así que me encantó esa, María Carolina. Ahora vamos a hablar de tu modelo de negocio. ¿En qué consiste? ¿Cuál es tu cliente ideal? ¿Y cómo generas ingresos hoy? Bueno, antes de la pandemia yo era, hacía eventos completamente presenciales. Aquí en Miami tenía invitados locales y traía invitados internacionales. ¿Cómo lo hago? Mira, como comencé así de la nada, primero hice una propuesta, me la aceptaron y simplemente primero me reúno con el cliente y veo qué quiere, cuánto está dispuesto a ceder o cuánto quiere ganar. Y por ahí me voy. O sea, de acuerdo al presupuesto que tengas, es trabajo. Tengo ya con el tiempo aliados de sitios donde ya generalmente voy. Tengo aliados a nivel de las redes sociales. Pero como ahorita la parte online me tocó cambiar completamente mi sistema. Y aquí es donde tuve que aplicar eso que digo que tenía que creer en mí completamente, no importa en qué plataforma o dónde estuviéramos. Cuando tú presentas unos invitados con un contenido extraordinario y brindas una experiencia fuera de lo normal, la gente y mi cliente ideal está dispuesto a pagar. Mi cliente ideal no es de las personas que se reúnen y van a cualquier evento o van a eventos grandes, no hay eventos, si el evento está lejos, no les interesa, les interesa tenerlos cerca a horarios que ellos necesitan. Porque todo esto lo comencé, acuérdate, con mujeres, madres como yo, que tenían un horario bastante corto, vamos a decir, durante el día. Genera ingresos vendiendo las entradas y ganando un porcentaje sobre lo que quede de acuerdo dependiendo del cliente o del invitado. Esa es la forma que yo genero. Para conocer más lo que hace, que gente de éxito entienda más de tu negocio, ¿qué tipo de eventos, qué tipo de contenido es abierto o algo en específico? Hablámonos un poquito más de eso. Sí, sí, sí. Bueno, casi todo es un crecimiento profesional y personal. Cuando hablo de crecimiento puede ser en muchas cosas, porque inclusive les enseño, tengo psicólogas que nos enseñan a ser mejores padres. Tengo personas que hablan sobre incertidumbres, sobre miedo, sobre todo lo que no, precisamente cualquier emprendedor necesita escuchar. Los temas son bastante, bastante basados en emprendedores. ¿Qué le funciona a un emprendedor de ahora en cuanto a entender un poquito más, a creer en ellos, a ver sus talentos, a perder los miedos? Ese es más o menos mi enfoque más seguido, pero tengo de todo un poco, porque tengo, por ejemplo, una persona que habla de imagen que también tiene que ver con tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque tú quieres reflejar lo que tú quieres ofrecer, ¿no? O sea, la imagen es súper importante. Entonces, todos esos temas que realmente necesitamos saber, los emprendedores, sobre todo los que están comenzando, necesitan ese empujoncito en cuanto a contenido, en cuanto a aprender sobre Instagram, en cuanto a mi imagen, en cuanto a mi miedo. Entonces, todas esas herramientas que yo puedo ofrecer y que le haga a la gente la vida un poquito más fácil o le genere un alivio en su vida personal. Eso es lo que hago. Estamos ahorita en pandemia, la gente está en su casa, hay mucha gente tratando de lanzar un negocio en línea, los que están offline están queriendo entrar al, tienen que hacerlo, convertirse en el mundo digital. En este caso, tú haces esos eventos en línea a través de webinars, a través de, cuéntanos cómo es esa conversión ahora. Sí, los invito y a través de Zoom tengo el invitado y me reúno más o menos. Mis encuentros generalmente son exclusivos, es decir, yo los hago para un máximo de 30, 35 personas, porque me interesa mucho que las personas tengan un encuentro bastante cercano con el ponente, ¿no? No, que van a escucharlo ahí y entonces en el chat levantan la manito y es una fotito ahí pequeñita. No, no, no. Aquí es directo. El ponente puede hablar de un tema en particular y después se abren las cámaras y las preguntas son directas. Y entonces esto ha creado una comunidad súper linda porque los emprendimientos vamos viendo su progreso. Los que comenzaron, los que quizás tenían miedo de simplemente abrir la cámara y hablar sobre algún tema o sobre alguna pregunta, alguna preocupación que tuvieran. Y bueno, eso sí, ahora lo estamos haciendo online. Y aunque yo tenía un miedo particular porque yo venía completamente presencial y como te digo, es una experiencia completamente diferente. Sin embargo, descubrí que las personas que asistieron se sentían de igual forma que cuando iban a mis encuentros presenciales, porque tengo gente que ya es parte de mi comunidad y bueno, me sigue a cualquier tema que propongo. Qué bien. Entonces, sí. Fíjate, por eso era que yo quería traer a María Carolina acá a Recetas del Éxito porque es puro contenido, pura proteína mental de emprendimiento, María Carolina. Y apenas estamos empezando, así que mi gente de éxito pendiente, porque lo que viene, lo mejor está por pasar. Te pregunto, María Carolina, un momento, ajá, un momento eureka. ¿Cómo se te ocurrió? Pero cuéntanos dónde estabas, con quién te estabas tomando un cafecito o comiendo un pasticho. Cuéntanos ese momento ajá tuyo como emprendedora. Bueno, justamente asistiendo a un evento donde yo iba a varios porque bueno, me encanta, me encanta aprender y me encanta conocer gente. Y siento que el networking es algo muy importante. Y cuando iba a los sitios, por más lindo que estuvieran, yo decía, yo pusiera esto aquí, yo hiciera esto acá, yo no hubiera dejado que la gente entrara acá. Simplemente estaba sentada en un evento como una asistente igual que todas. Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta que me encantaba, que me encantaba sentirme como me sentía cuando salía y aprendía algo nuevo. Me encantaba conocer a las personas que tenía al lado y al mismo tiempo me inspiraba muchísimo a poner más bonito todo de lo que ya estaba. O sea, me gusta mucho embellecer las cosas y darle detalles a las personas que van, sobre todo a las mujeres, que se lleven algo especial, que ese día lo recuerden para siempre y que se sientan consentidas o consentidos, dependiendo del evento que haya sido. Ahí fue donde yo me di cuenta que me encantaba. Qué bien, es como crear una experiencia. Tus eventos son una experiencia que creas en estas personas que asisten. Buenísimo. Ahora, en esto del emprendimiento sabemos que obviamente altos, bajos, no hay una línea recta, ¿verdad? Ni de subida directamente. ¿Cuál podrías elegir, sacarlo así del fichero y contarme la historia del momento más difícil que has tenido como emprendedor hasta ahora? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el evento o qué sucedió? ¿Cuál fue ese momento más difícil para poder aprender algo de ello? Bueno, hasta hace poco pensé que quizás, o sea, con un invitado muy conocido, muy conocido, podía yo vender muy bien unos eventos y pues resultó ser que no. Sin embargo, te digo, esto me pasó hace poco. He tenido la bendición de verdad de que yo, así como soy organizada, me mido muy bien y trato de no inventar mucho, ¿no? Sin embargo, pues algo, un evento que no se vendió, no se vendió nada, absolutamente nada. Gracias a Dios que es un evento online, no hay mucho que perder. No había dinero puesto por delante en ningún depósito, sino simplemente era algo online. Y bueno, aprendes que no necesariamente una persona que sean conocidas, pues van a vender. De hecho, es un aprendizaje que he tenido porque increíblemente con pocos seguidores, o sea, gracias a Dios he podido vender bastante hablando de Instagram. Porque bueno, porque es un negocio y hay que estudiarlo de mucha forma, tener base de datos, son muchos, muchos detalles que cualquier persona que va a emprender tiene que tomar en cuenta. Entonces, son esas cositas, pero que como todo yo digo, es un aprendizaje y ya sabemos, ya se sabe, ya se pasó, que es lo próximo. Ahora, si tuvieses que volver a hacer ese evento nuevamente, escoger nuevamente a, no a esta persona, a otra, y resulta que tú tienes percepción de que, wow, este lo conoce mucha gente y tal. ¿Cuál sería la mayor lección que traes de eso que te sucedió? ¿Cómo lo harías ahora diferente? ¿Cuál sería la manera de hacerlo ahora? Bueno, de hecho, de hecho, ya estoy tomando el aprendizaje. Bueno, hay muchas cosas que aprender en cuanto a publicidad. Aprendes que no necesariamente una persona que sea bastante conocida no significa que tenga claro lo que es tener un cliente ideal. Entonces, todo va otra vez a lo básico, ¿no? Preguntaría, tú tienes tu base de datos, tú le has preguntado a tu audiencia si quiere este tema, ¿entiendes? O sea, ¿cómo se dice? Profundizar un poquito más sobre ese tema que se va a hablar. A pesar que, que esto es algo que no te he dicho, yo no le, o sea, yo no trabajo eventos con cualquiera, o sea, con todo el mundo. Generalmente son personas que yo sigo ya, que yo recomiendo 100% y que yo, yo misma consumo todos sus contenidos y asisto a sus eventos y todo. Entonces, de hecho, ya estoy aprendiendo más sobre Facebook Ads, estoy aprendiendo un poquito más de que, de que hay que profundizar más. Hay que hacer un check más, mayor, porque bueno, hasta ahora no me había pasado. Exacto. Pero bueno, esto es un aprendizaje. Qué bueno que, que es lo que estaba yo comentando con un emprendedor en días pasados. Qué bueno equivocarse, porque muchas veces hacemos, cometemos el error y no pagamos las consecuencias, ¿verdad? Pero, cometer el error y aprovechar de aprender de eso para después de hacer eso, tener una fortaleza más en el negocio. Buenísimo. Ahora, sé que no todo, o sea, en esto del emprendimiento también hay sus picos y cosas muy sabrosas que nos han pasado. Si tuvieses que elegir el evento, el sitio, la persona, ¿qué pasó? El momento más sabroso que has tenido como emprendedora hasta ahora. Yo traje a Café del Éxito, que se llama Carlos Fernández, lo traje desde Chile a Miami y tuvimos una presentación que se llama Metamorfosis y pues viene 100 personas. Y fue un trabajo que tuvimos desde lejos por unos cuantos meses, pero ese momento que estás ahí, que estás lleno de gente, que hay luces y que quizás él te nombra y te dice que tú eres tan importante como lo que él le está diciendo. Ese momento, de hecho, tengo una foto, una foto icónica en ese momento que la tengo y cada vez que la veo, para mí vale todo lo que estoy haciendo. ¡Qué emocionante! Fue súper emocionante. ¡Wow! Ahora te pregunto, María Carolina, ¿a ti te gusta el picante? No. ¿No? No lo soporto. No lo soporto. Me encanta la comida mexicana, pero no puedo poner el picante. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a ver qué tal te va en la Ronda Picosa. Y antes de continuar con la Ronda Picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase Máster sobre Podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos, ¿verdad? Todos los emprendedores queremos asegurarnos de que para que las cosas queden bien, bien, bien hechas tenemos que hacerlo nosotros, pero sabemos que eso no funciona. Ya conocemos tu fortaleza, tu mayor fortaleza. ¿Cuál podrías elegir? ¿Es tu mayor debilidad como emprendedora? Un poco perfeccionista. Eso atrasa, eso atrasa, eso te hace no accionar, eso te hace pensar demasiado. Y bueno, eso es algo, eso es un aprendizaje que he venido dando y que he venido aprendiendo que ya no hay que esperar por la perfección para hacer algo. Cuando trabajo en equipo, pues bueno, es simplemente dar a cada quien su trabajo y ya. Una persona que admires, ¿y por qué? Hay una muy especial que se llama Rachel Hollis. Para mí ella es, me encantaría trabajar en un evento de ella. De hecho, tuve la oportunidad en noviembre de ir, tenía el sueño de ir y la fui a ver. Y de hecho, estoy aquí enfrente de mi escritorio y tengo puras cosas escritas por ella. La admiro profundamente, es una mujer que se ha dedicado completamente a enseñarnos a todos que sí podemos, que hay que vencer los miedos. Y sobre todo a las mujeres, que hay muchas, se la pasan pidiendo disculpas para hacer cosas. Como dice su libro, Stop Apologizing. O sea, para de disculparte y haz lo que tienes que hacer. Qué bien. Una aplicación que tengas en tu teléfono celular o en tu computadora que es de tus favoritas y que te ayuda muchísimo como emprendedora que quisieras recomendar a gente de éxito. Bueno, ¿quieres la verdad o no quieres la verdad? Bueno, a este punto quiero las dos. Por supuesto que no puede faltar para una mujer el filtro. O sea, los videos y las fotos con filtro. ¡Claro! Importantísimo, importantísimo. Y bueno, yo tengo, vamos a decir, soy muy de todo lo que tenga que ver cómo montar mejor tus posts y todo. Todo Planoli es un app para organizar tu contenido. Está, bueno, Code Story y todas estas que conocemos para poder avanzar. Pero hay una que yo uso casi que todos los días, que es Canva. ¡Canva! Buenísimo para las imágenes y los posts y todo esto y darle magia a cualquier imagen, ¿correcto? Exactamente. ¡Canva, mi gente de éxito! C-A-N-V, pequeña, A. ¡Canva! Ahora, ¿cuál es tu siguiente gran paso, María Carolina? ¿Qué es eso que te quita el sueño por las noches? Bueno, volver presencial. Eso es lo que me quita el sueño. Poder volver y volver en grande. Hacer algo grande con mis mejores invitados y poder volver a entregar esa parte que tanto me fascina, que es entregar una experiencia inolvidable. Y sé que, bueno, no será pronto, pero ya la tengo bastante planificada y creada en mi cabeza. Es que se te ve, se siente, se escucha, para aquellos que nos están escuchando, se escucha en tu tono de voz con la inflexión y con la emoción que le pones. Ahora, ¿tú recuerdas tu primer emprendimiento? Bueno, este ha sido, yo creo que... Este es tu primer emprendimiento. Mi primer emprendimiento creo que fueron mis hijos. ¡Gran emprendimiento! Tú tienes tres nenes, ¿no? Tengo tres, ya grandecitos. Tengo varones, sí. ¡Varones! ¡Wow! Mira, yo soy el mayor de cinco hermanos varones. ¡Wow! Tengo cinco hijos y la menor, que tiene un añito, es la única hembra. O sea, todos son varones y la menor es la princesa de la casa. Penélope. Así que, sé de lo que hablas, es muy interesante, una vida intensa con estos nenes que son una bendición grandísima. Ahora, tu hábito de oro. ¿Cuál es ese hábito que te ha ayudado a lograr más cosas, a lograr el éxito, a realizar metas? ¿Cuál es ese hábito que tienes? Bueno, ya te dije que necesito, necesito mi tiempo para mí. Necesito tener una hora de esparcimiento y, idealmente, cuando lo hago y lo logro, es lo mejor que puedo hacer, que es levantarme una hora antes que todo el mundo en la casa. Tomarme un café y llenar un cuadernito, que es un diario de agradecimiento y de mis sueños. De hecho, es de Rachel Holley. Cinco agradecimientos al día y diez sueños por cumplir. ¡Qué bueno! Mi gente de éxito, dedícate un tiempo. Escoge la hora que más te guste, que más te sienta bien. Normalmente, bueno, a mí también me funciona así como a ti en la mañana, bien temprano. ¿A qué hora te levantas en la mañana? Bueno, depende de lo que esté pasando en mi casa, pero bueno, generalmente me levantaba a las cinco y media todos los días. Ahora vamos a decir que siete. Siete de mañana. Y dedícate a ese espacio, mi gente de éxito. Es buenísimo. Hay que a veces hacer una pausa, empezar el día un poquito más lento, no como un autómata, para poder organizar tus pensamientos, organizar tu día, verlo por adelantado. Es clave, es crítico, es importante. Así que, María Carolina, me parece buenísimo ese dato. María Carolina, un libro que te haya impactado y que quieras recomendar a gente de éxito. Sí, mira, este libro se llama La excelencia siempre gana, del señor Horst Kultz. Él es el cofundador del Hotel Rips Carton. Y él habla aquí de cómo ser excelente y excepcional en todo lo que hace. Ahí está mi gente de éxito. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. María Carolina, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. La gente que se identifique contigo, con tu historia, con lo que haces, con tu emprendimiento. Va a chequear estas notas para poder emular lo que haces, para ver tus referencias, tus herramientas, cómo piensas, todo eso. Entonces, dice así. Somos el producto de todo lo que hemos hecho y vivido, ¿verdad? En nuestra vida. Por un momento, quítate el traje de María Carolina de Vera y ponte en los zapatos de una de estas personas que forman el 85% de la población que literalmente odia su trabajo. Todos los días tienen ese dolor de ir a trabajar en hacer algo que realmente no les gusta hacer. Un tercio de su vida haciendo algo que realmente no les gusta. Pero hoy te escuchan hablando con tu emprendimiento, con toda esa energía que transmites al contar de tu negocio y todo eso. Y dice, ahora sí lo voy a hacer. Voy a dar ese paso. Mi pregunta es, si se va todo, María Carolina, pero te queda la experiencia y el conocimiento que tienes hoy. ¿Podrías enumerar los pasos específicos, claros y prácticos que harías en los próximos 30 días si María Carolina tuviese que empezar desde cero hoy? Sí, claro que sí. Lo primero que haría es primero, bueno, encontrar ese espacio después del trabajo, así sea en la noche, porque cuando tú quieres dejar tu trabajo y empezar algo nuevo, algo que te guste, tienes que sacrificar algo. Y entonces esto te va a tocar o acostarte tarde o levantarte muy temprano o a las horas de almuerzo empezar a escribir qué es esto que tú quieres hacer, que tú quieres hacer, a empezar a invertir en ti, a empezar a leer. Yo recomiendo muchísimo en buscar libros que tengan que ver con los temas que te llaman la atención. Empezar a recordarte qué es lo que te gustaba a ti cuando tú eras pequeño. Eso es hacer, eso es lo más inocente y eso ahí es donde tú vas a encontrar tu talento, eso que te llena. Empezar a explorar, empezar a seguir, en el caso de Instagram o cualquier otra red social, empezar a seguir cuentas que realmente te sumen, esas que te den esa cosquillita. Invertir en ti, sí, obviamente, si se puede, si puedes invertir algo, poco a poco hay mucho material a lo cual te va a llevar poco a poco a eso que tú quieres llegar. Invertir y unirte, reunirte con personas como tú, con personas que quieren salir adelante y hacer otra cosa. Siempre tienes que estar con un promedio de personas, o sea, idealmente las personas alrededor tuyo, todas deben ser ir más avanzadas que tú. Si tú eres el que mejor sabes o el más avanzado, estás en el grupo equivocado. Siempre tienes que buscar esas personas que, igual que tú, quieren ir adelante y hacer algo nuevo. Porque si te reúnes con las personas que te van a decir, oh, te va a ir mal, déjate de invento, eso no es así, no te va a funcionar. Entonces, creer en ti, dedicarle tiempo noche, mañana, a la hora que sea, estudiar y si te tienes que alejar de personas tóxicas que quizás no ayudan a que tú cumplas lo que tú quieres hacer, también es así. Yo creo que más que todo hoy en día no necesariamente tienes que invertir a nivel monetario. Hay tanto material gratuito en YouTube, en las redes, en todos lados. Yo, con mucho gusto, quedo a la orden para cualquier pregunta que tengan, cualquier persona o cualquier contenido que me haya funcionado a mí, yo lo comparto. Y eso es parte de mi trabajo. Aprende y comparto. Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de María Carolina de Vera. María Carolina, podríamos estar acá todo el día porque me encanta el tema. Eres una persona fascinante, manejas tú la información y sé que te gusta, te apasiona esto que estás haciendo. Y a mí también me encanta, por eso es que hacemos esto, porque queremos llevar estas historias inspiradoras de emprendedores a tanta gente que puede nutrirse de esa dosis diaria de inspiración. Pero, ¿cuál es la mejor forma de conectar contigo, María Carolina? Luego, una frase de éxito y nos despedimos. Claro que sí. Me pueden conseguir en las redes como mcvera. Mi email está en las redes, mariacarolina.mcvera.com. Con mandarme un mensaje, un DM, me pueden conseguir. Mi página web es mcvera.com. Estoy abierta, me encanta aprender, estoy dispuesta a ayudarte y nada más tienes que mandarme un mensajito. Gracias de éxito, aprendo y comparto. Todo lo que aprendo, lo comparto. Y eso me hace feliz. Mi gente de éxito. Bueno, ahí está María Carolina. Quiero darte las gracias formalmente por estar acá, por darnos un pedacito de ti, de tu emprendimiento, eso que están haciendo. Mi gente de éxito, ya saben, busquen la información de María Carolina de Vera. Su página es mcvera.com. Y así está también en las redes, en Instagram, mcvera. En LinkedIn, María Carolina de Vera. ¿Correcto? Sí, y en Facebook, mcvera también. Y en Facebook, ya ustedes lo hallaron. Y también, pues obviamente, María Carolina, que no sea la última, será hasta la próxima. Un placer, Alex. Claro que sí. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com para los enlaces a todo lo que comentó María Carolina de Vera, su página, sus redes, su receta, sus herramientas, sus consejos. Todo está allí. Y para ello, simplemente, baja la barra de búsqueda arriba en recetadeléxito.com. Escribes María Carolina de Vera, con B alta. Y vas a tener toda esta información, cómo contactarla, cómo seguirla y toda la información que compartió en Receta del Éxito. Obviamente, herramientas de emprendimiento, entrenamientos gratis y mucho más. Será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispeao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase Máster sobre Podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Mi gente de éxito, no puedes generar dinero constantemente si no tienes un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, en su reto One Funnel Away Challenge, donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos en el 2020, regístrate hoy en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto.